Se ha bienvenido a Síntesis Televisión, le informo que la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del Estado dieron a conocer los avances en materia de seguridad del último bimestre. Los titulares de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, así como el de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, Joaquín Carrillo Ruiz y Alberto Estebas Salinas, respectivamente informaron los avances en materia de seguridad y justicia del último bimestre de 2014, donde el secuestro y la recuperación de vehículos son en los que más avances ha tenido. Sin embargo, y a pesar de que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca reportó la desarticulación de más de 45 bandas dedicadas al secuestro en lo que va de la actual administración, las agencias del Ministerio Público dieron a conocer al Sistema Nacional de Seguridad Pública que en los últimos tres años, el primer trimestre del 2014, en la entidad se denunció la comisión de 173 delitos de secuestro. Por otra parte, anunciaron los siguientes datos en materia de homicidios en 2011, la cifra era de 775 asesinatos. Oaxaca ocupó el lugar número 18 y las muertes violentas representaron el 2.08% del total nacional. Por cada asesinato registrado en territorio estatal, hubo 50 en el país y hoy alcanza 106 y el titular de la Procuraduría reconoció que ha ido a la alza. Con imágenes de Marco Galán e información de Marco Santana para Síntesis Televisión, Los Palacios. Le invito a acceder a nuestro sitio de noticias en internet que aparece al inferior de la pantalla. De igual forma, le recuerdo que nuestro semanario ya se encuentra en circulación, por lo cual puede adquirirlo en diversos puestos de revistas y periódicos. ¡Gracias!